¿Cómo estamos? Muy bien, encantada. Nosotros somos de Santa Rica, pero estamos en toda Ruta Sesta y en todos los canales. Ah, qué bien. Además de Sembrando Sotelital, que sabe para todo el Mercosur. Nuestro programa se llama Técnico Rural. Ministro, queremos conocer su opinión con respecto a este desarrollo agroindustrial que se está desarrollando aquí en nuestra región. ¿Cómo está desde el Ministerio trabajando para ir incentivando y promoviendo este desarrollo más bien industrial? Primeramente quiero decir que es una gran satisfacción venir después de algún tiempo a visitar la zona y ver los avances que ha tenido la zona. Es algo realmente espectacular. Estamos muy impresionados de los avances que vimos. Nosotros estamos ayudando desde el Ministerio de Industria y Comercio con diversos productos, si podemos llamarlo así, que son apoyos o incentivos a la producción. Nosotros queremos que todos los productos que dé el agro, todos los productos que pueda dar la ganadería, que estos productos al final puedan verse industrializados en nuestro país y se agreguen a una cadena de procesamiento, cadena que da mayor cantidad de mano de obra y da mayor valor agregado a nuestros productos. Hemos aprobado la semana pasada nomás varios proyectos de industrialización de granos, tanto silos como proyectos industriales y también hemos aprobado proyectos donde se hace forraje y permite así dar en la cadena de producción de cerdo, permite dar alimento balanceado y que esto termine en una cadena al final industrial. Esos proyectos que aprobamos solamente la semana pasada, pero ahí les permitirá reducir los impuestos, reducir la carga fiscal sobre esos productos e importar con mayor facilidad. Y bueno, y hablando de otros lugares, por ejemplo, siguen trabajando con los clústeres, la ley de maquilas está vigente. Totalmente está vigente, tenemos varios proyectos. Ya la semana pasada, con mucho gusto, hemos firmado un convenio donde se va a capacitar conjuntamente de parte del Ministerio de Justicia y Trabajo y del Ministerio de Industria y Comercio, permitiremos el establecimiento de una empresa que va a capacitar a mil empleados en una primera fase y dos mil empleados más en una segunda fase que van a ser empleados que van a trabajar en una planta que va a producir todo el cableado y las cajas eléctricas para dos empresas muy grandes de automóviles que son Kia y Hyundai. Todo esto al final va a terminar en línea de ensamblaje en el Brasil, lo que nos permite indicar a nosotros que nos estamos integrando a cadenas industriales muy grandes, muy fuertes y somos parte de un mundo globalizado. Podemos dar mucho con nuestra mano de obra, podemos dar mucho con nuestras capacidades que tenemos y en ese sentido del Ministerio de Industria y Comercio nos vamos a catimar esfuerzos. Dígame, ¿esto en qué región va a ser? En la región central, cerca de Itagua va a ser la zona donde se va a instalar primeramente el entrenamiento de las personas y luego se instalará una planta industrial en un complejo de 25 hectáreas con una superficie muy grande de industria. Y bueno, conocemos que en el Alto Paraná también existen varios parques industriales que aún no están desarrollándose. ¿Cuál es el motivo? Sí, se están desarrollando, bueno, yo hace muchos años que están... Bueno, ¿cuáles son los incentivos, pensando un poquito más allá de la frontera, de aquel que quiere invertir y elegir a Paraguay como inversión para venir aquí y poner industria y demás? Ministro, usted tiene las palabras para aquella gente. Sí, en primer lugar el gobierno ofrece algo que es un factor esencial para cualquier inversión que viene de afuera, sobre todo porque nosotros conocemos nuestro país que es seguridad jurídica. Somos un país que estamos acogiendo con mucho calor a toda aquella industria que quieren venir a todos aquellos empresarios que quieran invertir en Paraguay y así generar mano de obra, aprovechar los productos que tenemos o aprovechar algo muy importante que tiene nuestro país que es una mano de obra joven. Tenemos un bono demográfico, tenemos una población joven, pero ahí esta población joven puede dar mucha mano de obra a todas las empresas que quieren instalarse. En la región de Alto Paraná y en la región de Itapúa, sobre todo en Alto Paraná tenemos ya zonas establecidas que se están desarrollando y que aprovechan básicamente otras herramientas que tiene el gobierno como es la ley de maquila, que les permite producir bajo el régimen de maquila, y con los incentivos fiscales que tiene eso, producir para otros países como ser el Brasil o la Argentina. También aquí en Itapúa tenemos otros proyectos, la maquila del calzado, la maquila de prendas de vestir, lo cual están exportando a Argentina y otros países básicamente. Y por último, ¿cuál es su opinión con respecto al agro show y el espejo de desarrollo de este lugar? Impresionante, si das la vuelta a tu cámara, puedo ver aquí... Vamos, les muestro. Vamos, 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 vamos a mirar. Vamos allá con el Ministro, nos estamos yendo para mostrarle el desarrollo. Seguinos, Rodolfo. Ministro. Sí. Bueno, aquí va... Presidente, el Ministro quiere hablar con usted aquí delante de cámara, un segundo. Comentando, ¿cuál es la máquina que se está produciendo hoy totalmente en Paraguay? ¿Cuáles herramientas agrícolas se le da un proceso industrial en nuestro país y que permite dar mayor mano de obra y capacidad de trabajo a la gente? Hay pulverizadora, hay máquinas de embolsar granos, hay arrastra, hay máquinas para esparcir calcario. Son muchas las alternativas que tenemos fabricadas acá en Paraguay, cosa nuestra. Por eso apoyamos siempre a la industria nacional para adquirir cosas que nosotros mismos producimos. Y nosotros apoyamos, por supuesto, también, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Vamos, vamos. Gracias.